Los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años, por lo que toparse con uno vivo es algo que solo imaginamos que puede pasar en las películas. Pero, ¿y si todavía hubiera alguno escondido en algún lugar recóndito? Algunas personas tienen la teoría de que ciertos ejemplares de dinosaurios persisten hasta el día de hoy, escondiéndose en selvas remotas de África Central, específicamente en el Congo. En esta región se encontraría el Mokele Membé, una criatura parecida a un dinosaurio anfibio que, según se dice, mide casi 11 metros de largo. Tiene piel gris, parduzca y un cuello largo y flexible. Este continente es el único donde muchas personas creen que los dinosaurios podrían existir en la actualidad. Los rumores de bestias escondidas en esta región provienen desde el siglo XVI, pero la idea concreta de una especie de dinosaurio africano se desarrolló en el siglo XIX, después del descubrimiento de fósiles de dinosaurios. El origen del Mokele Membé se puede rastrear hasta un libro de 1909 titulado Bestias y hombres, escrito por el zoólogo Carl Hangenbeck. En este texto, Hangenbeck especuló sobre la posibilidad de que los saurópodos o dinosaurios de cuello largo podrían estar vivos en lo profundo de África. La prensa sensacionalista retomó esta hipótesis y generó titulares que se difundieron rápidamente, donde se afirmaba que el brontosaurio todavía vivía. Si quieres averiguar más sobre este dinosaurio contemporáneo, no te despegues, pues te voy a contar todo lo que se ha dicho sobre él y ten por seguro que su historia es fascinante. ¡Acompáñame! Lugares donde el Mokele Membé podría habitar Se cuenta que el Mokele Membé vive en cuevas que cava en las riberas de los ríos, donde se alimenta de elefantes, hipopótamos y cocodrilos. Diferentes expediciones lo han buscado en las regiones de Likowala y el lago Tele, en el Congo, pues ambos sitios son famosos por contar numerosos reportes de avistamiento de dinosaurios. La región de Likowala se encuentra en el noreste del Congo, y es fácil imaginarse que en esa región hay muchos secretos por descubrir, ya que según el propio gobierno congoleño, el 80% de sus 66.000 kilómetros cuadrados no está cartografiado aún. Gran parte es un bosque denso que frecuentemente se encuentra inundado y que forma parte de la segunda selva tropical más grande del mundo. A pesar de que algunas versiones lo describen como un dinosaurio carnívoro, hay otras donde se explica que más bien es un herbívoro muy agresivo que ruge ferozmente si un humano intenta aproximarse. Hay personas que afirman que tiene un solo cuerno y que con este se defiende y puede llegar a matar a otros animales como los elefantes. Hasta la fecha no hay pruebas científicas de su existencia y solo se cuenta con la evidencia de una huella en forma de garra que fue registrada por un misionero francés en 1776. Sin embargo, hay testigos que aseguran haberlo visto y huido de él, mientras navegaban en el río con sus botes. Avistamiento más famosos. En 1776, el misionero Abbé Leivion Bonaventure-Poyard aseguró que había observado enormes pisadas en la costa de algunos ríos y escribió en su libro Historia de Loango, Caconga y otros imperios de África, que el animal debía ser monstruoso porque las marcas del suelo medían casi un metro. En 1932, el famoso criptozólogo francés Yvain T. Sanderson aseguró que mientras navegaba por el río Mainiu, en Camerún, pudo ver a un gran animal saliendo de una cueva que emitía un sonido ensordecedor. La criatura salió de la cueva y se sumergió en el río. Anderson lo describió como un animal de piel oscura con una cabeza de igual tamaño que la de un hipopótamo, pero de forma muy diferente. Entre agosto y septiembre de 1966, Yvain Riedel fotografió en un pantano al noreste de Loubomo una huella enorme con tres dedos. Riedel afirmaba que la huella pertenecía a un animal desconocido, pues los hipopótamos tienen cuatro dedos y además los dedos de la huella eran puntiagudos, muy diferentes a los de animales como los elefantes. El avistamiento más cercano del que se tiene noticia ocurrió en 1983, cuando el biólogo congoleño Marceline Agnagna relató que vio a la criatura durante unos 20 minutos a una distancia cercana. Intentó filmarlo, pero olvidó quitar la tapa de la videocámara. Más tarde, declaró una versión distinta, donde afirmó que sí había grabado pero que el filme se arruinó porque la cámara estaba en una configuración incorrecta. En 1985, el explorador estadounidense Rory Nugent avistó una anomalía moviéndose en medio del lago Telé, a un kilómetro de su posición. Describió que se trataba de una silueta delgada que formaba pequeñas olas mientras iba avanzando. Como evidencia, aportó algunas fotografías, pero todas ellas muy borrosas. Expediciones más importantes Hasta la fecha, ha habido más de 50 expediciones en la región para tratar de encontrar a la criatura, y se han recopilado muchos testimonios de avistamientos y encuentros. Entre 1919 y 1920, el Instituto Smithsonian envió un equipo de 32 personas a África, junto con algunos fotógrafos para documentar la vida salvaje. Según los informes de los zoologos Lauren Coleman y Patrick Hughie, se encontraron inexplicables pistas enormes en la arena de los ríos. Además, el equipo escuchó rugidos en el pantano que no encajaban con ningún animal conocido. En 1938, el explorador Leo von Boxberger organizó una expedición para recolectar reportes del Mokele-Membe, y recopiló numerosos informes de avistamientos y testimonios entre los nativos. Esa información terminó perdiéndose por un conflicto entre las tribus cercanas. En 1976, el herpetólogo James H. Powell viajó a la zona de Gabón con el objetivo principal de estudiar los cocodrilos, pero también quería investigar los rumores que hacían referencia al Mokele-Membe. Durante su recorrido, mostró imágenes de animales tanto vivos como extintos a distintos pobladores, quienes coincidieron en señalar al dinosaurio Diplodocus como el más parecido al que ellos habían visto. El Dr. Roy McCall, biólogo de la Universidad de Chicago, dirigió dos equipos de expedición para encontrar al dinosaurio perdido en la década de 1980. Exploraron la vasta zona de pantano y selva de Likwahala. En ninguna de estas expediciones se encontraron pruebas concluyentes, aunque los científicos afirmaron que reunieron información muy importante relacionada con la posible fuente alimenticia principal del animal. También en 1980, los zoologos James Powell y Roy P. McCall lograron fotografiar un camino abierto en la vegetación por un animal presumiblemente acuático. Esta senda comenzaba y terminaba en el río. Se calculó que el animal debía tener unos dos metros de alto y que contaba con una pesada cola. En 1981, Roy McCall montó otra expedición, esta vez junto a Jack Bryan, en las zonas pantanosas del río Likwahala y en el lago Telé. Mientras viajaban por el río, escucharon un enorme chapoteo que describieron como una ola gigante proveniente de un banco de arena cercano. Los investigadores aseguraron que no pudo tratarse de un cocodrilo ni de un hipopótamo. En este mismo año, el ingeniero aeroespacial Herman Regusters trató de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos financiara una expedición al Congo para buscar a la mítica criatura. Después de que esta instancia se negara, él mismo pagó el viaje junto a su esposa y se reunió con un grupo de lugareños, pero no consiguió reunir pruebas de su existencia, por lo que recopiló solamente anécdotas de avistamientos que no contaban con ningún tipo de registro fotográfico ni en video. En 1985 y 1992, el explorador británico Bill Gibbons también exploró la zona y agregó nuevos datos que complementaron la información que se tenía disponible en ese momento. En 1992, un equipo de filmación japonés consiguió la que se considera la mejor evidencia del Mokelemen B. Se trata de unas imágenes aéreas que muestran a una criatura partiendo el agua del lago. Sin embargo, no hay consenso sobre las fotografías, pues algunas personas ven la cabeza de un dinosaurio, otros dicen que es un cocodrilo o un elefante e incluso se ha mencionado que podría tratarse de unos hombres en canoa. En 2013, un joven de Missouri llamado Stephen McCullough lanzó una campaña en Kickstarter para reunir dinero y acudir a una expedición de cuatro meses en el Congo en búsqueda del Mokelemen B y otras nuevas especies. Ninguno de los miembros del equipo contaba con estudios formales en biología o zoología, ni con experiencia en la jungla, pero decidieron irse a la aventura. El grupo no tuvo éxito y regresó a casa después de haber gastado los 30 mil dólares que habían conseguido en donaciones. La falta de evidencias concretas sobre la existencia de este dinosaurio no ha desanimado a los creyentes de que un espécimen de esta naturaleza existe. Para los científicos, seguirá siendo un mito, mientras no se encuentre un ejemplar vivo o muerto, pues las fotos borrosas y los testigos que afirman haberlo visto no son suficientes. Posibles explicaciones o teorías Una de las hipótesis que han intentado explicar qué es lo que las personas han visto en la región ha sugerido que podría tratarse de un rinoceronte, que al nadar con solo una parte de su cabeza fuera del agua, podría haber sido confundido con un animal exótico. Este argumento se refuerza con algunos testimonios que afirman que la criatura tenía un único diente, lo que pudiera ser la cornamenta del rinoceronte sobresaliendo de la superficie del agua. También se ha especulado con la posibilidad de que los observadores de la supuesta criatura podrían haber sido testigos de un fenómeno llamado Seiche, que consiste en ciertas ondas estacionarias que ocurren en cuerpos de agua cerrados. Estas ondas se presentan como oscilaciones que pueden llegar a ser violentas en la superficie del agua que está en calma. Este fenómeno se presenta en zonas de desplazamiento tectónico como el rift africano. Otra explicación afirma que simplemente se trata de un mito persistente que además brinda beneficios a los lugareños, pues con frecuencia cobran cierta cantidad de dinero para llevar a extranjeros a recorrer la zona en búsqueda de la criatura. Todo esto habría alimentado las anécdotas, generando una serie de historias fantásticas que los nativos cuentan a todo aquel que se acerque preguntando por el Mokelemenbe. Conclusiones La criptozoología es la disciplina encargada de buscar especímenes como el dinosaurio perdido y quienes creen en la existencia del Mokelemenbe argumentan que algunos animales que en el pasado fueron descartados por la ciencia resultaron ser reales. Uno de los ejemplos más citados es el Okapi, un mamífero de pezuña hendida que vive justamente en el Congo. En el siglo XIX se hablaba de un unicornio africano, y un misionero llamado David Livingstone informó haber visto un misterioso animal parecido a un burro durante un viaje por el Congo en la década de 1880. Finalmente, en 1901, el Okapi fue debidamente identificado y se estableció que tiene parentesco con la jirafa, aunque hay quienes usan el ejemplo del Okapi para argumentar que podría estar pasando lo mismo con el Mokelemenbe. Ciertos investigadores que difieren de esta explicación lo colocan en la misma categoría que al monstruo del lago Ness. Para el biólogo James Cook, experto en selvas tropicales, la probabilidad de que un dinosaurio exista en la actualidad es muy baja, pero no descarta del todo la posibilidad, ya que en la historia de la ciencia ha habido muchas sorpresas. El investigador Adam Davis ha mencionado que la idea de una criatura de gran tamaño que vive en un área muy remota no le parece inverosímil, mientras que el escritor estadounidense Rory Nugent, quien exploró el Congo, se ha mostrado escéptico con la posibilidad de que la misteriosa criatura sea un dinosaurio. Lo que es un hecho es que montar excursiones para llevar a extranjeros en búsqueda del Mokelemenbe es un gran negocio, por lo que Nugent teme que en algún momento el lugar se convierta en una especie de feria que atraiga a una gran cantidad de turistas que terminen afectando el ecosistema. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay algún dinosaurio escondido en la jungla africana? Si tal animal existiera, sería toda una revelación para el mundo científico. Pero mientras no se pueda comprobar su presencia, seguirá siendo una historia alimentada por la fantasía de muchas personas, es decir, un misterio. Si te gustó este video y te gustaría ver contenido similar, te invito a que me regales un like y te suscribas al canal. ¡Hasta la próxima!